voy a estar utilizando los moldes básicos para la falda la parte de enfrente la voy a cortar a dobles de tela la falda va a llevar bolsas aquí en la línea de la cintura voy a estar metiendo unos 2 centímetros y en la línea de cadera voy a estar marcando unos 16 centímetros que más o menos es lo ancho de mi mano esos 16 centímetros van a ser la entrada de la bolsa aparte vamos a dar el largo de la bolsa voy a estar uniendo con una semicurva aquí donde marqué los 2 centímetros con la marca donde marqué los 16 centímetros de largo ahora voy a dar el largo que va a tener mi bolsa estoy marcando 27 centímetros desde la línea de la cintura hasta el largo que va a tener la bolsa aquí de ancho no le tomé medidas sólo lo voy a dejar un poquito antes de llegar a la pinza aquí lo podemos dejar cuadrado o le hacemos tantita curva este va a ser el molde para la parte de la espalda solo va a llevar las dos pinzas de la espalda y va a llevar un cierre también antes de empezar a cortar voy a calcar mi bolsa en otro papel cortamos al doblez de papel para que nos salga la bolsa completa va a ser así aquí le voy a estar calcando también la curva del molde la curva de aquí de la cadera voy a estar agarrando sólo un lado del papel y le voy a quitar la curva que marque aquí que va a ser la entrada de la bolsa aquí ya tengo el molde para mi bolsa ahora le quito esa curva también a mi molde la bolsa se va a unir algo así y y y y y y y voy a empezar a unir la falda esta va a ser la parte de atrás voy a coser desde aquí esta parte hacia arriba la voy a dejar abierta lo que va a llevar el cierre y voy a coser todo el largo aquí aquí para la parte de enfrente aquí va a llevar la pinza y para las bolsas utilice una tela más delgadita porque la tela que estoy utilizando para la falda es bastante gruesa entonces si uso la misma aquí se me va a gustar mucho por eso use otra tela más delgada y 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 después voy a pasar una costura también en la otra orilla para que me quede con una costura en cada orilla para el holanda la cintura le hice un doblez de un centímetro hacia adentro y así empecé a hacer los pliegues para el holand que va a llevar en la pretina podemos hacerle pliegues o frunce yo lo estuve haciendo pliegues y dos de un centímetro de ancho y se los estuve haciendo que fueran quedando encontrados así es como quedó el holand que va a llevar aquí en la pretina voy a estar uniendo las bolsas con la falda hacemos piquetes para que voltee mejor este lado de la bolsa ahora voy a estar pasando una costura de asiento por el lado de la bolsa y pisando la pestaña que me quedó por el lado del revés al unir la bolsa con la falda y así y y y y y Ahora voy a estar colocando el otro pedacito de tela que me va a cubrir en la abertura de la bolsa. Le voy a dar un doblez aquí y le voy a pasar una costura así por encima. Este lado también le voy a estar haciendo un doblez y le voy a pasar una costura aquí por encima. Aquí de esta orilla podemos pasar una costura para que no se nos vaya a mover a la hora de colocar los costados. Ahora voy a estar cerrando el bajo de mi bolsa. Le voy a estar pasando una costura aquí de este lado también en el costado para que a la hora de unirlo con la parte de la espalda no se me vaya a estar moviendo. Esta pieza ya quedó lista, ahora voy a estar uniendo por los costados. Esta pieza ya quedó listo. Ya solo le faltan la pretina y el dobladillo Voy a estar colocando el holand en medio de las dos tiras que corté para la pretina Aquí en la orilla le estoy dejando 2 centímetros de más para colocar el cierre Los ojales por donde va a pasar el lazo de la cintura los voy a estar colocando que me quede uno en cada pinza y uno en la línea del costado Lo voy a estar colocando en medio del holand y una de las tiras de la pretina y midiendo que me vaya a quedar en la misma dirección de las pinzas Ya queda lista mi pretina la voy a estar uniendo a la falda ¡Gracias! 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 Los ojales me van a coincidir con las pinzas y la costura del costado ¡Gracias! 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 Cocemos en todo el contorno de la cintura Ya nos queda lista esta parte ahora voy a estar dando un doblez a la parte que me quedó por el lado del revés Voy a doblar un centímetro hacia adentro y voy a estar pasando una costura bien a la orillita sin pisar la pretina por el lado del derecho Y tratando de que la costura me quede en medio de la pretina y la falda Antes de coser esa parte de la pretina voy a estar colocando el cierre El cierre lo voy a estar colocando hasta aquí donde termina la pretina Esta parte del holand va a quedar así suelta Voy a estar alzando esta otra parte de la pretina para no agarrarla con el cierre Porque después le voy a dar un doblez para que me quede como forrada esa parte Así mismo colocamos la otra parte del cierre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí voy a dar el doblez a la otra parte de la pretina ¡Suscríbete al canal! Y lo voy a estar cortando las esquinas para que no abulte mucho Ahora terminamos de hacer el doblez en todo el contorno de la cintura Y pasamos a coser todo el contorno ¡Suscríbete al canal! 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 y pueda voltearla y pueda voltearla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.